Báilalo, gózalo y disfrútalo mi gente, la voz de Sandalita Ya salen los anticuchos Don Solís Para el amor de mi vida Gabriel Paul Amor de mi vida, María Hijo hermoso Hola Quiero regalarte a este amiguito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Quiero regalarte a este amiguito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Pocholo, semejante, ya, mejor no te digo Solo por favor, solo para ti, cante la canción Solo por favor, solo para ti, cante la canción Vuelita la 27, Marcelo Cacarreros Vergo Sulta, Felipe Playa Vaila Nena, Tabuelas Vuelita la 27, Marcelo Cacarreros 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 Guchi Vuelita la 27, Marcelo Cacarreros 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 Vuelita la 28, Marcelo Cacarreros Vuelita la 28, Marcelo Cacarreros Vuelita la 28, Marcelo Cacarreros ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Gozando! Ahí está la gente pregosa que recién está llegando. ¡Salud, salud, chicos!